Encontramos con que la municipalidad no fue a la audiencia y con algunas manifestaciones por parte de la empresa que nos preocupan, donde ellos manifiestan que es la municipalidad quien les paga la obra y que hoy hay un retraso en el pago de la redeterminación de precios, pero además con algunos certificados de obras que no han sido abonados. En ese sentido, bueno, se ha establecido un cuarto intermedio hasta el lunes de la semana que viene, que la próxima audiencia va a ser el lunes a las 11 y media de la mañana para ver si entre partes pueden llegar a un acuerdo y lo que manifiesta la empresa es que la municipalidad se comprometió a pagar entre el jueves y el viernes y si en esta semana paga, la semana que viene estarían reactivando nuevamente la obra y reincorporando a 24 trabajadores. La mitad de lo que se despidió en el día de ayer. Sí, ellos manifestaron que con la mitad de los trabajadores podrían estar cubriendo la obra entera. Lo que se conversó es que en la próxima audiencia ellos puedan de alguna manera tener un poco más de certeza en cuanto a los pagos y así poder acordar cuándo se incorporaría el resto de los trabajadores. Hoy se vieron algunas máquinas pero con un plantel mínimo que tiene Automat. Sí, la verdad que no tuvimos la oportunidad de hablar con ellos de este tema, sí con los trabajadores, con los del sindicato de la UOCRA que nos manifestaban que los trabajadores que hoy estuvieron en la obra son los cinco que quedaron, que son todos maquinistas, que la obra no va a poder continuar con solo mover máquinas, que se necesitan los obreros trabajando para poder avanzar en la obra. Lo cual también nos preocupa porque estamos viendo una situación donde creo que se generan confusiones, dudas, hay poca claridad y un poco lo que nosotros pedíamos era que el municipio pueda tener un rol activo en la resolución de este conflicto y hoy ha quedado demostrado en la ausencia, en la audiencia, que la verdad que seguimos en la misma situación que antes. ¿La postura del gremio es que se reincorporen a todos los despedidos o eso le han manifestado? Sí, el gremio manifiesta la incorporación de todos, pero lo que se ha acordado es que la semana que viene si se realizan los pagos se incorpora a la mitad y luego se acordaría cuando se incorpore al resto.